Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que hablar contigo hoy Vi que tú mi rara ya estabas llamándome Muéstrame camino que yo voy Tú eres el imán y no soy en metal Me voy a secar, no voy a manduplar Solo con tensazos hacer el impulso Ya, ya me estás gustando manera normal Todo mi sentido va mirando más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deje que te agir o cosas al oído Para que te acuerdes si no están conmigo Despacito, quiero respirarte peso descuasito Tengo las paredes de tu laberinto Y cerré tu cuevo, tu hermano trito Giro de bala tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus hongares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sufrir pasar tu zona de peligro Hasta provocar tus gritos Y que veré tu bellito Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás besándolo Llevo tiempo intentándolo Mamete cantintándolo Sabe que tu corazón conmigo está así pom pom Sabe que esa pepa está buscando de mi pom pom Me prueba de mi boca para ver cuánto me sabe Quiero, quiero creer cuánto amor a ti me sabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar bien Empecemos lento, después salva Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Cuando tú me besas con esa estresa De querer malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Y hay que esa belleza, rompecabezas Pero pa' contarlo aquí con la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deje que te aquí lo puse hasta el oído Para que te fueres si no están conmigo Despacito Quiero desnudarte peso despacito Vimo las paredes de tu laberinto Y cerré tu cuello, tu hermano trito Giro, beba, la tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tu zona de peligro Hasta provocar tus gritos Y que veré esto, bellito Despacito This is how we're down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming, ay, bendito I can move forever contigo Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Despacito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Hasta provocar tus gritos Y que veré esto, bellito Despacito 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 Gracias por ver el video.